Música Cordial saludo amigas y amigos del Camerino TV, bienvenidos a Mirada a la Jornada La de este viernes 23 de octubre, día en el cual se va a celebrar el tercer encuentro de la serie mundial que está 1 a 1 entre los Dodgers de Los Ángeles que ganaron el primer encuentro 8 a 3 y los Rays de Tampa Bay que se impusieron en el segundo desafío 6 carreras por 4 extendiendo a 64 juegos consecutivos los triunfos en aquellos partidos en los cuales llegaron ganando al séptimo inning lo que denota y revela el tremendo bullpen, la eficacia del relevo del equipo dirigido por Kevin Cash 1 a 1 la serie mundial, hoy pues comienzan a tomar importancia los juegos impares hoy marca este tercer desafío que uno de los dos equipos se vaya al frente, tome la delantera en el clásico de octubre y pues según un dato de Sarah Lange en 7 juegos, en series con el formato a 7 juegos el que ha ganado el tercer juego cuando han llegado 1 a 1 ha terminado imponiéndose en el 69.1% de los casos allí tenemos el cuadro, la pintura de cómo va avanzando 1 a 1 esta serie 30 equipos comenzaron buscando ese ansiado trofeo de la serie mundial 16 lograron avanzar a la post temporada con los playoff expandidos 8 por cada liga y bueno ya quedan 2 uno de los dos va a poder alzar el trofeo, sean los Rays por primera vez en su historia, no han conseguido nunca la serie mundial y los Dodgers de Los Ángeles que buscan alzar su séptimo trofeo como Dodgers han alzado 5, como Dodgers de Los Ángeles y como Dodgers de Brooklyn 1 no lo ganan desde 1988 así las cosas, algunos datos que compartir con ustedes mientras observaban ese cuadro que hemos venido colocando a lo largo de nuestras entregas en el Camerino TV y en Mirada a la Jornada el equipo de Tampa Bay en el último juego, en el segundo logró conectar dos honrones por intermedio de Brandon Lowe y llegaron a 28 cuadrangulares, 3 en total ese día y 28 en total en la post temporada lo cual es un nuevo récord para un equipo en un playoff superando los 27 de los Astros de Houston de 2017 y de los Gigantes de San Francisco de 2002 es realmente notorio que en el equipo de Tampa Bay en la alineación de Tampa Bay no hay un Slugger no hay un bateador de real poder el prototipo del Slugger, un Giancarlo Stanton, un Aaron Judge un Cody Bellinger que puede dar 40 honrones un Nelson Cruz que es un bateador de poder auténtico un Joey Gallo, no hay un bateador, un Slugger auténtico pero hay un equipo con capacidad para dar honrones varios peloteros comandados por Randy Arosanena que ha dado 7 y pues llama la atención que en el colectivo hayan logrado dar esta cantidad de vuelas cercas 28 para un nuevo registro y todavía quedan potencialmente 3 partidos más de esta serie mundial Randy Arosanena el que más ha contribuido con 7 Randy Arosanena así como Cody Seager por el equipo de los Doyers ambos están a un honrón del récord de cuadrangulares en una post temporada que comparten justamente Nelson Cruz, Barry Bones y Carlos Beltrán 8 honrones en una post temporada están a solo 1, tanto el campo corto de los Doyers Cody Seager que ya es el campo corto con más honrones en una post temporada en la historia con los 7 que tiene y Randy Arosanena que pues tiene 7 el cubano lo cual también es un récord para un novato en la historia de la post temporada superando a los 6 de Evan Longoria en 2008 año en el que Tampa Bay asistió a su única serie mundial y la perdió ante los Phillies de Filadelfia Arosanena también pues como parte de su desempeño histórico en esta post temporada igualó a Derek Jeter como el novato con más hits en una post temporada con 22 Derek Jeter lo hizo en el 96 en su año de novato camino a su primera conquista a su primer anillo de los 5 trofeos y anillos de serie mundial que conquistó el gran capitán de los Yankees Derek Jeter en esa etapa con el equipo de Nueva York los honrones siguen prevaleciendo y esto no es ninguna sorpresa esto pues es hasta lógico y obvio que ocurra en la era del honrón el que ha sobrepasado el que ha dado más honrones en esta post temporada respecto a su rival pues ha ganado 32 partidos contra 5 el que ha dado menos honrones que su rival 32 a 5 el que ha dado más honrones hasta ahora en los juegos de post temporada eso pues algunos detalles que quería compartir con ustedes para entrar con el match up el planteamiento de picheo del día de hoy que es probablemente el más interesante el mejor planteamiento de picheo de esta post temporada por la calidad de los dos serpentineros que se enfrentan el uno contra el otro y que tal vez repitan si esta serie va a 7 juegos es probable que en un séptimo estén de nuevo Walker Buehler y Charlie Morton vamos a ver detalles de este match up y mirar un poco lo que será el fin de semana con los probables planteamientos de picheo sábado y domingo ahora con Tampa Bay como home club siguen en el terreno neutral en el Globe Light Field de Arlington, Texas pero ahora los Rays serán home club los próximos 3 encuentros que están garantizados dado que la serie está 1 a 1 así las cosas hoy los Dodgers van a depender de Walker Buehler en la temporada regular tuvo 1 y 0 con 3.44 de efectividad en la post temporada también tiene 1 y 0 con 1.89 una efectividad mucho más bajita en 4 juegos en este playoff su última apertura fue su mejor de la post temporada y de la temporada en general contra Atlanta en un juego de eliminación le dio oxígeno le dio vida a los Dodgers para que eventualmente levantaran la serie la remontaran y la ganaran en 7 juegos ante los Bravos ese día en 6 innings permitió 7 hits ninguna carrera ningún boleto y 6 ponches solo 2 veces en la temporada ha podido completar 6 episodios Walker Buehler en post temporada de por vida tiene 2 y 1 con 2.44 en su promedio de carreras limpias permitidas en un total de 10 encuentros de playoff será la primera vez en su carrera que enfrente a los Rays de Tampa Bay nunca ha enfrentado a Tampa Bay pero sí ha enfrentado a 2 de los miembros de la alineación del equipo dirigido por Kevin Cash a Hunter Renfro y Manuel Margot en la etapa en que ambos estuvieron con los padres de San Diego Margot le dio un honrón de 4-1 y ese único hit fue un cuadrangular y Renfro tiene de 5-1 contra Walker Buehler es posible que Renfro no esté hoy en la alineación no tiene ese buen historial de 5-1 si tuviera de 5-2 o de 5-3 o algo así sí lo pondrían pero al ser bateador derecho probablemente esté en la alineación en la banca y Margot sí estará en la alineación no por el historial de ese honrón contra Walker Buehler que ayuda sino porque Margot se ha convertido en un indispensable en la alineación del manager Kevin Cash entre tanto Charlie Morton vaya un histórico de la post temporada ha construido una reputación como uno de los grandes lanzadores de post temporada Charlie Morton no va a estar en el salón de la fama no tiene una carrera ni cerca para estar en Cooperstown pero será recordado por su actuación en post temporada 4 y 0 en juegos decisivos en juegos de eliminación para ambos equipos en un séptimo en un quinto en el formato de 5 juegos 4 y 0 lo cual es una marca única para él el único que tiene ese registro en su carrera de post temporada y en esta post temporada ya tiene una victoria en un juego de eliminación que fue en el séptimo contra el equipo de los Yankees de Nueva York perdón en el séptimo contra el equipo de los Astros de Houston cuando lanzó 5-2 tercios de 2 hits ninguna carrera un boleto y 6 ponches para anotarse la victoria en la temporada regular tuvo 2 y 2 con 4-74 no estuvo bien en la temporada regular tuvo una lesión que lo llevó a la lista de lesionados un problema en el hombro en la post temporada si ha estado formidable Morton 3-0 en la actual post temporada con 0-57 de efectividad y de por vida en playoff 7-2 con 2.84 en 12 juegos con esos 4 triunfos en juegos decisivos un historial realmente fantástico en post temporada como digo eso hará recordar a Charlie Morton es como Don Larson que lanzó su perfecto en una serie mundial bueno pero no está en Cooperstown ni cerca pero todo el mundo recuerda a Don Larson por aquel partido de serie mundial contra los Dodgers de Los Ángeles Charlie Morton en temporada regular solo lo enfrentó un par de veces 0-1 con 6-55 de efectividad tal vez esa no sea una buena referencia por la muestra que es escasa pero si lo que hizo Morton contra los Dodgers vistiendo el uniforme de los Astros de Houston en la serie mundial de 2017 y allí no hay tema de robo de señas porque los lanzadores evidentemente no se beneficiaron por eso los lanzadores de los Astros quedan exentos de cualquier culpa porque ellos simplemente lanzaban y no bateaban y en el caso de que batearan no creo que le pasaran la seña cuando había el designado cuando bateaba el pitcher en Juegos de la Liga Nacional no creo que les pasaran la seña a los lanzadores el caso es que más allá de cualquier otro comentario es totalmente genuino lo que hizo Morton desde el montículo contra los Dodgers en esa serie mundial de 2017 fue clave en la victoria de los Astros ganó uno no perdió 1.74 de efectividad 10.1 tercio de 5 hits 2 carreras un boleto y 11 ponches en esa alineación de los Dodgers de 2017 estaba buena parte de los miembros actuales del equipo de Los Ángeles sumado a Mookie Betts que por supuesto no estaba entonces pero ya estaba Bellinger ya estaba Seager ya estaba Turner estaba Peterson Barnes varios de los de los miembros de esa alineación de 2017 permanecen hoy con el equipo californiano en ese clásico de octubre ganó el séptimo juego con un formidable relevo de 4 innings 2 hits una carrera un boleto 4 ponches abrió el cuarto juego y lanzó muy bien también 6 un tercio de 3 hits una carrera ningún boleto y 7 ponches ese día Cody Bellinger le dio un doble para producirle el único daño registrado ese día por la alineación de los Doyers ante Charlie Morton Mookie Betts lo enfrentó varias veces Morton de 26 tiene Betts contra Morton 2 dobles 3 boletos un ponche 300 de promedio Justin Turner tiene de 5-2 con un par de producidas un par de referencias allí de matchups de bateadores contra el derecho de los Rays de Tampa Bay abridor de hoy por el equipo de Tampa Bay y que entonces pertenecía a los Astros de Houston en esa serie mundial de 2017 esa es la situación de hoy el matchup para el día de hoy el duelo de picheo interesantísimo entre Beuller y Morton para el juego número 4 ya Dave Roberts el manager de los Doyers anunció al mexicano Julio Urias un talismán un factor X para los Doyers tiene 4 victorias en la actual post temporada a una del récord de triunfos en un playoff Urias lo buscará en el cuarto desafío a ver cómo llegan quién está al frente y los Rays todavía no han anunciado o van con un juego de bullpen o van con Ryan Jarbrook de una vez como abridor me parece que van a utilizar a Jarbrook como abridor para dosificar un poco el bullpen y no sobrecargarlo o van con el opener el clásico opener de los Rays el que inventó el equipo de Tampa Bay y que es el opener en esencia no es juego de bullpen el opener es un pitcher relevista que toma la pelota para iniciar el partido y va un inning o dos máximo y luego un pitcher que va a un tramo prolongado 3, 4, 5, 6 y hasta 7 innings Jarbrook ha hecho relevos entre comillas de 7 innings después del opener y tal vez sea el esquema mañana o Jarbrook de una vez como abridor el zurdo contra Julio Urias para el quinto ya ha dicho Roberts que va con Clayton Kershaw tiene los días de descanso a ver un día de receso ayer en la serie Kershaw estará en perfecto descanso y además hizo solo 77 picheos para tomar la pelota de nuevo en el juego número 5 y probablemente será Tyler Glasnow a quien no le fue bien en el primer desafío lo dejó de más en ese quinto inning Kevin Cash recibió castigo ya con 100 picheos terminó con 112 113 pero tendrá los días de descanso Glasnow para volver a la lomita y enfrentar a Kershaw en el juego número 5 de la serie mundial sábado y domingo los juegos 4 y 5 del clásico de octubre en el Globe Life Field de Arlington Texas ha sido amigos mirada a la jornada en el Camerino TV nos despedimos hasta el próximo lunes a ver si todavía tenemos serie mundial o si acaso alguno de los dos equipos ganó tres seguidos viernes sábado y domingo no lo creo creo que el lunes estaremos aquí analizando el sexto juego del clásico de octubre hasta entonces